Santo Evangelio, miércoles 20 de marzo de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28 Cuando Jesús iba a caminar a Jerusalén, llevó a parte a los doce discípulos y les dijo Mirad, vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los maestros de la ley Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos, se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán Pero al tercer día resucitará Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con ellos y se puso de rodillas para pedirle algo Él dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, di que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino Jesús respondió, no sabéis lo que pedís ¿Podréis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos Jesús les dijo, beberéis, ciertamente mi cáliz Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía al concederlo Es para quienes ha sido reservado por mi padre Los otros diez, al oír esto, se indignaron contra los dos hermanos Jesús los llamó y les dijo Sabéis que los jefes de las naciones las tiranizan Y que los grandes las oprimen con su poderío Entre vosotros no debe ser así Sino que si alguno de vosotros quiere ser grande Que sea vuestro servidor Y el que de vosotros quiera ser el primero Que sea el servidor de todos De la misma manera que el Hijo del Hombre No ha venido a ser servido Sino a servir y dar su vida por la liberación de todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23